Escuchas el tintero de la poesía con Rubén Ramírez Cepeda Poema recto de Julio Flores Si porque a tus plantas ruedo como un hilo te has rendido Y una mirada te pido con temor casi con miedo Si porque ante ti me quedo estático de emoción Piensas que mi corazón se ve en mi pecho a romper Y que por siempre he de ser esclavo de mi pasión Te equivocas, te equivocas fresco y fragante capullo Yo quebrantaré tu orgullo como el minero las rocas Si a la lucha me provocas, dispuesto estoy a luchar Tú eres espuma, yo mar, que en sus cóleras confía Me haces llorar, pero un día, pero un día yo también te haré llorar Y entonces, cuando rendida ofrezcas toda tu vida perdón pidiendo a mis pies Como mi cólera es infinita en sus excesos Sabes tú, sabes tú lo que haré en esos momentos de indignación Arrancarte el corazón Para comérmelo Para comérmelo a besos Sentimientos y emociones Y tú, ¿cómo vives la poesía?